Antes de enseñar respeto, tengas el usted primero Y no malgaste el tiempo, las hojas ni el lapicero Tanto feo en el país, pa' que los mejores raperos Le canten la inmadureza que ellos también cometieron En este país hay problemas, drogas y guerrilleros Violencia, escasez y una lucha por el dinero Carceles con armamiento, hospitales que no tienen suero Y las muy bellas criticando a Miki a los faranguleros Si quiere que la trate yo... Piensa que me va a ganar la punta de Forshine Al lado de la oscura, de la luna Puede que te encuentres nada Sentinel Prime Sentinel Prime, eres Bumblebee, es cuando quemado Por eso esto lo afronto Le ganaste al primero haciendo tombo Como cuando le estén ganando a Hilton para perder con Toronto Para perder con todo el mundo en esta pista Piensa que me va a ganar ahora La vieja confiable, tus filtros me parecieron desagradables ¿Se entendieron? Este no es tanto para agua potable Por eso lo destruyo, mal parido Y en este momento contra que lo pulmino Ustedes vengan recultes Como la mira este chino, este es la botella Y adivinen quién es Asensino ¿Quién es Asensino? ¡Sí! Hoy vengo a demostrar que se quitó tu suerte Y una mujer te dio la vida, ahora no te da la muerte ¡Dos, uno, tiempo! Con una sola la voy a joder Porque de un polvo vine y en un polvo me voy a devolver ¡Aaah! 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 El y el son similares Designados mal indumentales Yo los perros me lo culmo ¡¡Aaah! ¡Aaah! 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 Ali yo avancé tú te quedaste en casa ¿Sí? Estás bien mi panas Si yo soy la espada Que sea fatal, así corta tu membrana Tú vas a descender como el river, entiéndolo hermano Y yo me quedé con tus 21 gramos Te llevaste a mi compañero, pensaste que era un regalo Lo que no sabía es que el caballo estaba lleno de trollanos ¡De trollanos! No te odia, así que coge este y diabeta a compartir con tu novia Soy el puto que te la tira diferente Y si hablamos de fútbol te lo hago más potente Era el puto negro que coge mujeres en el barrio Lo tiene gigantesco, daña los ovarios El tamaño de su miembro me parece legendario Pero porque la tarima suena todo lo contrario Suena todo lo contrario, suena todo lo contrario Cuando en la letra sabe que en la letra me acuerda Pa' que lo vea, este momento convive la crea Es capoeira, brasilero, baila, solo finge que pelea Así que vamos a hacerlo más bien de una forma distinta No sé qué pasa cada vez que el mato convive Estas claros se pinta, esa pista y ese freestyle No seas tan masoquista Recuerda que de donde vengo yo la fuerza está en el color de la cinta Bueno, y lo hacemos así, demasiado diferente Me dices que eres Dios con la voz Yo te rebato, novatos Ya sabes, consigo ni trato Te bato, eres Dios por favor Llámame gratos Porque maté tu vida y es suficiente Por eso es posible que este humano me gruña Soy un omnipotente Soy un inmortal Con la voz de la muerte puedo limarme las uñas Tres, dos, uno, tiempo No me hables del tibet, si soy chino, no me engañas Lo que tú dices, en ese ritmo, convive solo, son patrañas Yo soy Mahoma Él es el maestro Jiraya Y entre nosotros dos, ¿quién es el sabio de la montaña? No me engañas No salió a ver, mira tu valente Que es la mierda que te digo Mientras sea lo que sé Marlo Tano Acabo de perder Perfectamente equilibrado Y esa es la diferencia Obvio que yo soy Tano Pero soy un bocheador Te golpeo con la mano Dijo que acabo de perder ¿Por qué coño no piensa? Porque se le fue su mejor defensa Como un robot sin inteligencia En cambio un Jedi sin sable sigue teniendo la fuerza No, 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 no No, 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 no Yo vengo del cigario Un ingeniero del sistema Otra cosa te lo digo Es la instrumental Yo toco todo lo que sea Tu hard one Que hard one Tienes un piedrero Te voy a matar en ese tablero Es un ingeniero El sistema es el caballero Porque es un putaje binario No pasa de unos y ceros Unos y ceros De esta improvisación Saber que yo te enseño Fuerte pro la pasión Más que evidente Tengo una década Y todavía estoy vigente Tú eres como Cristo Eres un porvenir para siempre Que le pase a este niño Me enoja Por eso es que en este momento Este flow me lo arroja Hablo de suerte Yo vengo de con hoja Parece un trébol Para su suerte Necesita cuatro hojas Me gusta ¿Qué te pasa, man? Por eso es que Y tú el caballero sin cabeza Con este flow Sabes que siempre juego Mira hermano El callanero Solitario Al caballero negro Al caballero sin cabeza No me impresiona Fresa Yo te estoy matando Vengo Es de la realeza Puedo ser inclusive Un rey sin cabeza Quien nació para rey La corona no le pesa Yo soy diógenes No presumo de alhajas No Mejor diógenes eras tú Porque dejaste tu filosofía Por querer vivir en una tinaja Porque vivo como quiera, malparido Algo que no pasa Cuando estás comprimido Hablas del sol Yo soy el ocaso Haciendo sonidos Entendieron la metáfora Soy un sol sostenido Un personaje secundario Que tumbó al protagonista En la primera Yo subí Fue que en la lista Así que espera hermano Tus proposiciones La serpiente no está en tu bota Está en tus acciones No está en mis pantalones Hermano Yo te aniquilo Cuando te mato Conmigo Paso todo el filo Llegaste hasta el semi Tranquilo Que ya volara Hasta la final Pero caíste con estilo Que ahíste con estilo Habilidad Yo caí con el estilo Porque tengo la creatividad Mientras anda como Mare Pé Así que están viendo West como el tren Tranquilo que te libres Porque se encasilla mi gol En tus retras Él es Francia No sé si entienden Al idiota Por eso es que en este momento Tiene la derrota Es como Zidane No sé si lo notan Por usar la cabeza Es que perdiste la copa ¡Vamos! 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 Eso lo sabe toda la clara Hablado de Naruto Camarada Es una pedagogía Para quien tenga La fuerza es la pirata No sé si es por la pie Esto se pasa Soy Vegeta Con un papi no eres amenaza Porque me llevo en tu planeta Yo sé que fue en mi casa Yo soy esta tera Si lo siento El príncipe de mi raza Conmigo causo las tampilas Tú tienes más punch y más rimas Entre más grandes más fuerte es la caída Esa rima vale para el carajo Típico de subestimar al rival que siempre se encuentra abajo Pero bueno, lo mato hasta el cansancio El límite es el cielo Para quien no conoce el espacio Más o menos que tengo el límite Miren como vengo, yo disparo 1, 2, 2, 3, 2, 1 Soy James, tú James, suenas muy cuadrado Por eso en este momento no puedes el compás Ya no me puedes, te tengo yo al drás Francés y todo, pero dime, ¿quién vence más? Yo soy el numerado ¿Qué le haces? ¡Ah! ¿Vos a ver, la pala o no? ¿Vos? ¿Qué pasa? Esta es estrella Entonces explícame ¿Cómo recordaste lo de las botellas? ¡Vamos! Vénganse a casa de los videos ¡Vale a click click! Rata 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 Cuando estoy sobre el beat Una rata Un King Kong en la PC Un King Kong Una rata en este beat ¿Entendieron la metáfora? King Kong clip Los golpes que yo pego siempre sobre el bumba Si te sientes tranquilo Recibe el golpe de peso De versos de mi estilo Y yo no estoy conforme Su estilo para pegar No me suena enorme Parezco una serie ¿Quieren entender el desorden? Tengo dos manos Bienvenido a la ley y el orden Y el aquí está dando Más vergüenza ajena Que Piccolo en Dragon Ball Evoluccio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dejamos! ¡Dejamos! Young Vince Tú eres un novato Él es un topo ¿Entendieron el formato? ¡Vamos! ¡Dejamos! 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 La memoria Si cree que el rimando Se va a comportar como historia Ahora entiende ya la trayectoria Si vas a venir a mi país Por lo menos aprende un poco de historia Este país no es duro Eso es absurdo El país, hermano Le pertenece al mundo Por eso es que de pana Esto es en la pista El mismo racimo con el que me tiendes Lo que te tiene de tercer mundista ¡Ahora! ¡Ahora! Yo no vengo del callejón Vengo del conocimiento pleno Y en mis barras no encontrarán Groserías, perras, drogas, mujeres ni senos Si ese es el camino que todos llevan Entonces el rap no es tan bueno Porque la música debería tener de slogan Que un músico más es un delincuente menos ¡Ahora! ¡Güeya! ¡Güeya!